Ahora si se va a aventar, te anima a aventarte de clavadista Pocoyo Aquí está la lista de todas las personas que fallecieron y pusieron esto en honor a ellos Segunda ronda Pocoyo, que bien nos atienden aquí en Aguagua amigos Que onda amigos, bienvenidos a este nuevo video Soy de la playa, precisamente Mazatlán, por el patio Klausen me ven disfrutar Amigos, esta ocasión andamos aquí en el centro de Mazatlán y venimos acompañados del Pocoyo Y venimos a hacer un video un poquito diferente, vamos a dar un paseo aquí en la guagua Vamos a que nos lleve a dar una vuelta por el malecón Vamos a ver que tal está el paseo en la guagua, así que acompáñennos Vamos a subir ya a la guagua, agarrar el lugar Pocoyo Vamos a subir ya a la guagua, aquí viene Pocoyo acompañándome, estamos aquí en puro enfrente de la catedral de Mazatlán Miren como pueden ver aquí está la catedral, aquí es donde pueden tomar la guagua para ir a pasear Ahorita vamos a ver por donde nos va a llevar, sinceramente nunca me he subido aquí a la guagua Es la primera vez también del Pocoyo, vean Pocoyo Nos va a perder, lugares que ni sabemos A ver para donde nos lleva, el Pocoyo está emocionado por subirse a la guagua Está un calorcito, bien a gustos Bueno amigos, aquí vamos saliendo ya del centro de Mazatlán Aquí hay una tienda del señor Frog, miren Y de fondo ponen el corrido de Mazatlán Ya arrancó el aparato este Ya arrancó el aparato A ver cuando lo lleva Se siente millonario Amigos, aquí vamos pasando por el mercado Pino Suárez Donde vinimos a comer, yo y mi amigo Gaby ahí arriba A probar los desayunos de 25 pesos Amigos, ahí les voy a dejar arriba la tarjetita para que vean el video ese Recordemos que Mazatlán es conocido como la capital mundial del camarón Ya que aquí en el puerto se encuentra la flota camaronera más grande del pacífico El Pocoyo es el Pocoyo, el Pocoyo es la capital del camarón Aquí vamos pasando por las changueras amigos También aquí vinimos a grabar un video con el compa Diego Que ahí ha estado, mira el fondo Vinimos a grabar aquí el Camarón Que es el mercado de mariscos más grande de aquí de Mazatlán Donde pueden encontrar una extensa variedad de mariscos, camarones, salsas Y todo lo que busquen para comer del mar al paladar ¿Vean Pocoyo? Está bueno ese video para que lo chequen Aquí les dejamos la tarjeta arriba para que chequen el video este de las changueras también Miren amigos, les están dando a probar a los turistas que vienen en Aguagua Un dulce bien tradicional de aquí de Mazatlán Que es el malvavisco llamado suave ¿Vean Pocoyo? ¿Te gustan los suaves Pocoyo? Están buenos, pero según yo no lo he probado, ahorita lo voy a probar La verdad es que está bien bueno, es con un bomboncito así, con sabor a coco, muy bueno Es un manjar de dulce, está bien bueno Vamos a probar un suavecito amigos, un suave, se vienen los dos Miren, este es un dulce bien tradicional de aquí de Mazatlán amigos, como les digo, está muy bueno Miren Pocoyo está probando Miren Pocoyo está probando Miren Pocoyo está probando El ambiente carnavalero todas las noches a la llegada de las pandas cargadas con esta especie Que chula de paisaje amigos, ya no más Estamos pasando por el muchacho alegre amigos, un restaurante de mariscos también muy bueno Que también ya grabamos ahí, vean Pocoyo Aquí les dejamos otra tarjetita arriba para que vayan a ver los mariscos que nos cogimos ahí en el muchacho alegre El puerto de Mazatlán, mejor conocido como Perla del Pacífico, es uno de los puertos más importantes y bonitos de la costa del Pacífico Se ubica al sur del estado de Sinaloa, a 212 kilómetros al sureste de Cuiacán, capital del estado de Sinaloa Nuestro quino es cálido, con una temperatura promedio anual de 25 grados Aquí vamos entrando ya a la playa norte también, aquí está el monumento del pescador, los monos bichis Muy conocidos aquí, la pérgola marina Y aquí también hay un balneario, donde puedes traer a tus hijos a bañarse, está muy bonito el lugar Aquí enfrente de la playa norte, miren ahí puedes traer a los niños a chapotear un rato Y ahí hay unas regaderas también, por si quieres quitarte el agua salada Miren ahí está el tráfico, bueno aquí en Mazatlán Pocoyo vine bien contento Ya conozco los lugares, pero... Pocoyo ya que no sea, pero pues está bien, a gusto, venir a pasear, aunque seas de aquí de Mazatlán Sirve para que te vengas a distraer un rato, ¿verdad Pocoyo? Allá viene el camión Zabalococos, que también tengo un video de cómo llegar en ese camión al paro Ahí va el Zabalococos Aquí vamos pasando por el restaurante Puerto Azul, a mí me he recomendado, la verdad, uno de los mejores marinos que he probado Y también hay un video Y también tenemos video ahí exactamente, aquí le dejamos la tarjetita arriba Vean amigos, esta persona, todos los días camina por el malecón Trae como un montón de perritos, que son raza pomeranian amigos, este señor Todos los días lo van a encontrar aquí en el malecón caminando Todos los días andan por aquí paseando sus perritos ¿Hacia dónde crees que vamos Pocoyo? Huele a peces Huele a tortugas marinas Vamos al acuario, vamos rumbo al acuario Mazatlán amigos Aquí está un estacionamiento bien grande, donde todos los turistas que vienen en autobuses Vienen a estacionar sus autobuses, ya ven que se batalla para construir estacionamiento para los autobuses Porque aquí hay un estacionamiento especial para todos los autobuses Y puro enfrente del acuario pueden encontrar tiendas de souvenirs para venir a comprar un recuerdo, unas playeras Y aquí vamos llegando al acuario, miren Al acuario y al pingüinario de Mazatlán Que también tenemos un video aquí, aquí les dejamos la tarjetita arriba ¿Qué tarjetero va a tener este video un poco yo a ver? La chila se video porque te pasó un águila no? No, un águila se me paró aquí en las estrellas del brazo De hecho me acaba de tatuar cuando se me paró y me lastimó Ahí está donde hay el show de las pocas, no, el de las naves Todo esto es el acuario amigos, para que vengan a visitarlo también Una visita obligatoria si vienes a Mazatlán, venir al acuario Aquí está otro vetadito, una glorita de otro venadito Que Mazatlán significa tierra de venados Entonces es lo que caracteriza aquí Mazatlán, los venados Así como el equipo de béisbol, venados de Mazatlán Está lleno de autobús, yo soy de puros turistas por todos lados ¿Se ve todo? Se ve todo, espérate mañana Espérate mañana, es cuando llega toda la raza del fin de semana Ahí va la gente saliendo del acuario Mazatlán Adiós Ahí estamos saludando a los borrillos Que los traen de la primaria, yo creo, secundaria No, ya son de secundaria Por eso, por la escuela Los traen a paseos así escolares amigos A los niños, aquí al acuario Ahí está la glorieta de Don Cruz y Zárraga también También bien concurrida para tomarte fotografías amigos Para ubicar el acuario amigos Tienen que ver esas focas Ahí encuentran esos lobos marinos Y todo derecho, a 100 metros, se encuentra el acuario Mira, ahí va saludando el bátano Están el gentío que hay aquí tomando su foto amigos En las letras de Mazatlán Que nos tapó el camión El sábado a los copos Miren, ahí está la gente tomando su foto Aquí está el monumento a la familia Ahí están las letras Y el Valentino Está saludando ahí una niña Y le dice, adiós ¿Cómo se atrasa el paisaje? Porque yo sé si se alcanza a ver aquí en Aguagan Por las ventanas que tiene grandes Sí, es muy diferente La avenida en carro Porque en carnamán Fue como de una cierta parte Y aquí la puerta a los 360 grados A gusto Para donde voltees ahí están Voy a ir moviando a gusto Aquí vamos llegando al monumento a los delfines La continuidad de la vida amigos Un monumento muy bonito aquí Que en la noche se ilumina Tienen puentes Tienen luces Mira, hay muchas turistas aquí tomándose fotos también Que vienen en esas origas Y ahí están esperando a que se tome la foto para irse Muy bonito este monumento la verdad Y aquí más adelante La glorieta de San Cintaguada Donde es el clavadista Donde se arroja ahí Hacia el mar Se encuentra A brincar arriba de esas olas Para que me de los centímetros de profundidad Que necesito para no golpearme las piedras de abajo Y la verdad Es para la buena vibra A mí no hay que me pagan Ni rubiernos ningún seguro A lo mejor hay más algunos de ustedes Que también se avienten Pero si gustan ustedes Pueden darles unas copinas después del clavado ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Está bien? La mayoría dice que sí Arrepentense Arrepentense Se va a aventar el clavadista amigos Aquí a petición de los De los usuarios de la guagua Ya nos bajamos aquí a clavadista amigos Donde se va a aventar Ahí va el clavadista Poco yo a ver No lo quiero desde vista Ahora si se va a aventar No vamos a tener que esperar Se va a aventar rápido Porque fue a petición de los de la guagua Cuando es un clavado normal Se espera como media hora Para pedir cooperación Ya que es justo la cooperación Pues ya se avienta Entonces Ya se va a aventar bien Vamos a subir la guagua Vamos a subir la guagua Vámonos otra vez La parte más chila No son tan altos Son como unos 13 Pero lo difícil es No caer en las piedras Y saber caer Y saber cuándo Aquí vamos pasando por la cueva del diablo Amigos Miren ahí está el diablo afuera Vamos a bajar aquí amigos Siete minutos A ver que encontramos por aquí Aquí está la virgen La virgen de la puntilla Vamos a conocerla Aquí venimos a la parte de la virgen Pocoyo ¿Qué es lo que hace esta virgen Pocoyo? Explícale a la raza Haga hacia la lluvia Esta virgen amigos Nos protege de todos los huracanes Dicen que gracias a esta virgen No pega aquí en Mazatlán Ningún huracán fuerte La gente le tiene mucha mucha fe Una vez esa virgen se cayó No te tocó verla Si pegó Y se cayó más sin la virgen Y otra vez la volvieron a acomodar Y vamos a darle una vueltilla para acá Para explicar pocoyo Que hay escrito en esta pared La virgen de la puntilla se llama Está muy bonita Aquí es una lista En memoria de todos los marinos Que fallecieron en el huracán Ismael En el año de mil novecientos Noventa y cinco Este huracán pegó muy fuego aquí en Mazatlán Y varios barcos camaroneros Se hundieron Entonces aquí está la lista De todas las personas que fallecieron Y pusieron esto en honor a ellos Trae más chinganas de un coco pocoyo De que la otra vez compré coco Estaba el tiempo Y ve que la otra vez A ver si te la van heladita A ver si te la van heladita No van a partir el coco pocoyo En cuanto vamos que se escuche Cuando da vuelta la flecha El camino escalamos Si porque nos deja la guagua Ahí está un poco de coco Mira Ahí está un poco de coco Mira ¿Qué tal está? No le va a echar nada Así Naturalito Así Ya va la iguana dos Un catamarán también que da paseos Y cruza la gente también a la isla de la piedra para allá Bueno amigos Ya casi estamos llegando al final de este recorrido Aquí vamos llegando otra vez a la catedral Bueno amigos Aquí vamos a finalizar este video Estuvo excelente el paseo ¿Qué te pareció el paseo Pocoyo? Está muy bueno Porque a pesar de que había conocido unos lugares De todos modos Descubrimos otros que había Y se puso interesante la gente Está muy ameno el paseo amigos O sea la verdad que sí vale la pena venir Y el costo de este paseo es de 200 pesos Y hay tres horarios 10, 12 y 2 de la tarde Así que si quieren venir a pasear Y conocer un poquito de Mazatlán Les recomiendo que vengan aquí Y se pasen en la guagua ¿Sale? Entonces si el video te gustó Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos en el próximo video Adiós